¿Qué novedades hay en el tratamiento del asma? El asma es la enfermedad respiratoria más frecuente en todo el mundo, afectando a más de 300 millones de personas. Por ello, es lógico que se esté continuamente investigando nuevos tratamientos. Habitualmente, el tratamiento para el asma consiste en medicamentos tomados por vía inhalada o en pastillas por vía oral. Cada cierto tiempo se comercializan nuevos medicamentos o nuevos dispositivos de inhalación. Sin embargo, en los últimos años se está investigando en una nueva línea de tratamientos denominados los medicamentos biológicos. Estos medicamentos consisten en anticuerpos diseñados en el laboratorio y dirigidos a bloquear moléculas clave o sus receptores implicados en la inflamación de los bronquios. El primer tratamiento biológico que se comercializó es el omalizumab hace más de 10 años. Este anticuerpo bloquea la respuesta alérgica. Más recientemente, han aparecido nuevos tratamientos biológicos como mepolizumab, benralizumab y reslizumab. Tienen efectos algo distintos y van encaminados a bloquear los eosinófilos. Los estudios precomercialización y la experiencia clínica están demostrando que estos tratamientos biológicos ayudan a disminuir las exacerbaciones por asma, los ingresos a urgencias o ingresos hospitalarios por crisis de asma y el uso de corticoides orales. También se ha visto que mejoran la calidad de vida y, en algunos casos, la función pulmonar de pacientes con asma grave. Si tienes asma grave o mal controlada, consulta con tu alergólogo para evaluar tu situación y valorar la posibilidad de emplear este tipo de medicamentos.